Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablaros de AdMaven o Aid Maven. No sé cómo lo pronunciáis en vuestro sitio. Yo le voy a decir AdMaven, sin más. Te voy a decir cómo puedes ganar dinero con tu sitio web con AdMaven. AdMaven es una red que se dedica a comprar tráfico y a vender tráfico. Si tú tienes una página web, un sitio, un blog que tiene mucho tráfico y no sabes cómo monetizarlo bien o resulta que te has cansado de AdSense o simplemente quieres probar una forma nueva de monetizar tus esfuerzos para atraer tráfico, AdMaven es un sitio que te va a convenir bastante. Te voy a decir cómo registrarte y qué es lo que tienes que hacer para empezar a ganar dinero con AdMaven. Bien, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Guárdalo en tu lista de reproducción favorita y vuelve a verlo las veces que te haga falta para que te puedas dar de alta en AdMaven y empezar a monetizar todos esos esfuerzos de tráfico que haces para llevar a tu sitio. Bueno, tienen recompensa. Que sepas que tienen recompensa con AdMaven porque vas a generar ingresos con esos esfuerzos de tráfico. Y sin más dilación vamos a ver AdMaven. Voy a entrar a la página, me voy a dar de alta junto contigo para que veas qué sencillo es y veamos cuáles son las ventajas que tiene esta red sobre todas las demás que hay en el mercado. Mira, esto es AdMaven, mírala, toda ahí súper bonita. Dice que somos tus socios, te ofrecemos tráfico de gran calidad, puedes lanzar tu campaña o monetizar tu tráfico. Cualquiera de las dos. Si tú tienes tráfico, monetízalo. Por ejemplo, con esta red es muy sencillo, lo vamos a ver ahora paso a paso. ¿Qué les hace diferentes? Pues muy fácil, mira. Puedes monetizar a cada usuario, tienen mucha flexibilidad y además es global. Global, todos los dispositivos, todos los formatos, o sea, súper bien. Te da igual en qué país estés, da igual en qué dispositivo vean la gente tus contenidos, da lo mismo porque tú puedes monetizarlo todo. Tienen una cobertura mundial, gran calidad de tráfico directo desde cualquier país. Tienen una plataforma adaptativa, eso es por si quieres comprar. Ahora, si tú tienes tráfico, siéntate y deja que nosotros lo moneticemos para ti. Proveen a los publishers, es decir, nosotros, nosotros somos publishers, los dueños del tráfico, con un asombroso earnings por CPM, coste por mil. Y además tienen unas grandes ganancias que si tú le das a los usuarios buenas experiencias, puedes monetizar tu tráfico. La integración es muy fácil. Tienen push notifications, tienen full screen ads fáciles de implementar y en cinco minutitos tú estás listo para poner los scripts que te van a pedir y empezar a trabajar. Son transparentes, te ponen un panel de administración para que tú manejes tus anuncios y veas tus ganancias. Tienes un account manager dedicado para ayudarte en cada paso y tienen también un plan de pagos muy flexible. Tienen buenas experiencias, déjanos monetizar por ti. Tienen 25 mil publishers ya, así que tiene mucha experiencia en el mercado. Van pagando puntualmente y es muy fácil de trabajar con ellos. Vamos a darnos de alta como publishers. Recuerda, nosotros somos publishers, no advertisers. Publishers, advertisers si quieres comprar tráfico, que esto también es muy bueno, pero eso será para otro vídeo. Hoy vamos a ver como publishers. Puedes darle aquí y te va a llevar al sitio para que te des de alta o me voy a dar por aquí de nuevo, me voy a regresar y si le das aquí a monetizar tu tráfico, te va a llegar al mismo sitio. Vamos a rellenar esto con tus datos reales. Por favor, datos reales, porque necesitan saber que eres real. Full name, vamos a poner el mío. El email que vas a usar en tu cuenta, yo voy a poner el mío. Un password de 6 caracteres, yo voy a poner este. Ahí está, lo vuelvo a poner. El messenger es opcional, si tú quieres te pueden contactar, pero si no, pues no. Pues no pasa nada. ¿Qué tipo de tráfico te gustaría monetizar? Tienes que seleccionar uno, solo uno. ¿Tengo un website y me gustaría monetizarlo? ¿Soy representante de una ad network o soy un media buyer o soy un afiliado? ¿O quiero monetizar tráfico desde Facebook, YouTube u otros social media? Fíjate que esto es súper bueno, porque no solamente tus blogs van a ser monetizables, sino también tus páginas de Facebook, tus canales de YouTube, tus Instagrams, también tienen esta opción. En mi caso, yo puedo poner el website o puedo poner también mis redes sociales. Tú vas a elegir una. Le voy a decir que sí, los términos, que no soy un robot. Me va a pedir que le dé a los hidrantes. Me voy a verificar. Me voy a sign up. Me he registrado exitosamente. Nos envían un email de activación. Y eso es todo. Vamos al email de activación. Lo vemos juntos. Mira, aquí está. Publish, add maybe, activate account. Le doy clic, activate account. Solo un paso más, querido partner, bla, bla, bla. Activate. Clic. Ya está. Voy a ponerle el correo que le puse antes, con el password que le puse antes. Le voy a decir que me recuerde que no soy un robot. Qué gracioso que el robot me pregunte si soy un robot. Le voy a dar a sign in. Y bienvenido a add maybe, por favor, rellena esto. El sitio, el dominio y la vertical con la que vas a trabajar principalmente. Bueno, lo primero que voy a poner en el sitio name es Betty Romerito. El dominio, Betty Romerito. Bueno, tenemos que poner htp. Ahí. La vertical. Y hay un montón de verticales. Mira, add injections. Adulto, es decir, si tienes páginas de adulto, también funciona. Adulto con anime, que es súper bueno. Adulto con games, anime, manga, APK, arte y entretenimiento. Negocios, astrología, bla, 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 bla. Fíjate, todas las opciones que tienes, todas estas, para trabajar. Mira, Dublin Games, Dublin Music Glass. De Dublin funcionan también muy, pero que muy bien. Family, Fouses, bla, 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 gambling. Estas también funcionan súper bien porque los pagos son muy altos. Hay muchas, hay muchas. Mira, Link Shorteners también, por si te hacen falta. Reference, religión, espiritualidad. Estos tipos también funcionan bien, ¿eh? Las de política y religión. Todo lo que sea polarizar, funciona bien. Y luego, mira, viene también YouTube. Existing website. Incentivado. Incentivado. Link Shorteners. Link Shorteners. Y voy a poner YouTube, sin más. Y aquí, fíjate lo que te dice. ¿Cómo puedo empezar como Publisher? Crea tu primer tag, o sea, tu primera etiqueta. ¿Cómo optimizar tus etiquetas? ¿Cómo te vamos a pagar? ¿Cuál es el mínimo de pago? Estas son preguntas muy interesantes. Vamos a dar el mínimo de pago. Aquí vienen por si tenemos problemas de pagos. Los métodos de pago. Vamos a ver cuáles son los métodos de pago porque eso nos conviene. Mira, estos son, para que lo tomes en cuenta, los fees. Es decir, lo que te puede utilizar determinados tipos de pago. Por Paypal, te cobran un dólar cuando te van a enviar un pago. Por Payoneer, dependiendo de tu cuenta. ¿Ves aquí tú lo dice? Dependiendo del tipo de cuentas, lo que te pagan. Bitcoin, 3%. Paxl, un dólar. WebMoney, 1%. Wire Transfer o transferencia bancaria. Pues las comisiones las compra tu banco. Por Capitalist, no te cargan nada. ¿Y cuál es la política de pagos? Buenísimo. Fíjate, el mínimo es 5 dólares. Que no son 5. Acuérdate que son 5 más 1. Es decir, 6 o bien te pagan 4. Por Payoneer, 50. Bitcoin, 50. Paxl, 5. WebMoney, 5. Por Wire Transfer, 800. Ojo aquí. Transferencias bancarias, mínimo 800 dólares. Y por Capitalist, 5. Pues facilito. Es muy sencillo generar estos ingresos con AdMaven. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? El periodo de pago. Net 30. Es decir, cada 30 días, a partir de que se genere el pago, pues te harán el pago. Y dice que tienes que actualizar tu método de pago antes del fin de mes para que los pagos se procesen a tiempo y no te dejen de pagar. Bueno, pues estas son cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Me vuelvo aquí. Le voy a dar Save. Voy a cerrarlo. Y me dice, ¿dónde viste a hablar de nosotros? Pues tú aquí le vas a decir que un amigo. Y le das a Send. Y ya está. Y tu amigo soy yo. Así que ya está todo. Este es el tag para 20 numeritos. ¿Qué tags por 20 numeritos? Nuevo sitio o un nuevo Ad. Lo que yo quiera. Este es el Dashboard. Como ves es muy sencillito. Vamos a darle Dashboard. Por favor, asegúrate de revisar nuestra política de pagos que acabamos de revisar. Ya lo hemos hecho. Así que lo voy a hacer. Bueno, lo vamos a dar a PIC de nuevo. Ahí está. Importante. Y es lo que acabamos de ver ahora mismo. Poner el nombre correcto. La dirección correcta. Y además, estas son las opciones de pago. Ya hemos visto todas y cada una de ellas. Los pagos los procesan en dólares. Mínimo para todos los métodos, 50 dólares. 50 dólares. Mínimo. Y para las transferencias bancarias, 1.000 dólares. Net 30. Y se acabó. Cerramos. Ya no lo quiero. Me estaba ahí un poquito. Listo. Y vamos a ir a las estadísticas. Que ahora mismo no hay nada. Porque acabamos de crear la cuenta juntos. No hay nada. Y me dice, querido. El panel de control está basado en 10 AM GMT más 2. Es decir, mi franja horaria. Sitios y placement. Ya tengo los sitios. En los placement todavía no he creado ninguno. Los detalles del pago, que está vacío. Luego también podemos aquí para chat, para hablar con ellos. El soporte es muy bueno. Tú no tengas miedo de contactarlos. El correo. Las noticias en Telegram. Y las preguntas frecuentes. Voy a site placement. Y si yo le voy a dar a crear un tag. Me dice, ¿qué modelo quieres? Pops. Doble clic. Push. Push notifications. Native flutter. Interstitial. O content blocker. Atentos. También tienen content blockers. Súper bueno. El content blocker es como el content locker. Muy, muy parecido. Y lo que nosotros tenemos que decidir para empezar. Es qué tipo de monetización nos gustaría experimentar. Por ejemplo, yo quiero ver su en-pops. Si alguien le da clic a un enlace. Se abre toda la pantalla. ¿Lo ves? Ahí es el pop. O doble clic. Push. Se aparece y le tienen que dar clic. ¿Ves? Se aparece y le tienen que dar. El push notification sin más. Que aparece y le dan. El nativo. O lo que se llama el in-page push. Este, este. Le dan clic y se cubre toda la pantalla. Es muy bonito. Interstitiales. Ahí está. O el content blocker. Vamos a suponer que yo quiero un push notification. Le doy click code. Y dice que este es solamente por invitación. Que tengo que contactar a mi account manager para más detalles. Nos viene su contacto en Skype. O el email. Y ya nosotros los contactaremos para eso. Le vuelvo a dar clic. Vamos a suponer que quiero esta. Y nos dice que para mi información la compañía no va a pagar nada de tráfico fraudulento. Y que si detectan ese tipo de tráfico fraudulento. Van a suspender nuestra cuenta y desde luego no nos van a pagar. ¿Vale? Y está generando el código. Este es el código que yo puedo poner en mi sitio. Lo copio. Copiar. Y tengo que configurar el lugar. Y vienen las configuraciones que ahora todavía no los he hecho. Porque lo estamos viendo en directo. Dice que lo puedo cambiar. Cada hora lo puedo tomar. Y ya está. El save plasma. Ahí no hay nada. En cuanto lo ponga en mi sitio ya funcionará. Le voy a dar a create add new. También para que lo veamos. Selecciona el sitio. El sitio solo tengo este. Nuevamente me vuelve a mandar a la misma página. Vamos a poner el content locker. Y esta también es por invitación. Si tú tienes buen tráfico no te preocupes que te van a dar todos los accesos sin ningún problema. Como ves es súper sencillo trabajar con AdMaven. Los códigos son súper fáciles. Darte de alta es un suspiro. No nos ha costado absolutamente nada. Tienen muchas formas de pago. Voy a ir nuevamente para acá. Es muy sencillo darse de alta. Habla con ellos. No tengas miedo de contactar a tus affiliate managers que están para ayudarte. Y de verdad te aseguro que son gente muy atenta. Que te resolverá cualquier problema que tú tengas. Y verás como es sencillo monetizar. Abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas dar de alta en AdMaven. Y puedas empezar a generar ingresos con tus esfuerzos de tráfico sin hacer nada. Tú simplemente pones el código y ellos se encargan de optimizar al máximo. Cada visitante que llegue a tu sitio. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. No olvides que abajo te voy a dejar el enlace. Y cuando lo tengas dado de alta. Contáctame y dime. Hey ya estoy ganando con AdMaven. En fin. Si tú me pones algo en los comentarios. Yo te aseguro que me alegro muchísimo cuando la gente me dice que le está yendo bien. Yo me siento muchísimo muy feliz por ellos. Te envío un abrazo Marketer. Te deseo muy muy buen día. Y te recuerdo que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.